Muy, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis el mes? Bueno, pues vamos a hacer el pronóstico mensual para el mes de mayo. Como ya sabéis, ya lo tengo hecho en inglés aquí con esas tres cartas del tarot conspiratorio, ¿vale? Que le podéis echar un vistazo si os interesa porque es una pasada de baraja. Y bueno, pues este mes nos vamos a enfocar en sacar tres cartas y ver qué nos dicen las energías universales y las energías globales acerca de este mes, ¿vale? Y bueno, pues la primera carta que nos salió es muy interesante porque es la carta del mundo. La carta del mundo nos está informando que estamos entrando en un momento muy simbólico en nuestra vida. Vamos a ver, los meses pasados han sido siempre un poco más acerca de estar empezando nuevos proyectos y empezar a realmente dejar cosas viejas atrás y ir a través de una transformación. Y bueno, pues realmente este mes pondera mucho más, ¿vale? El año pasado y el año anterior hemos tenido mucho de autointrospección, autosanación, darse cuenta de un montón de cosas en la vida. Ahora es la hora de encontrar una transformación y por eso esta energía ha estado creciendo ya desde el mes de marzo. Y bueno, realmente el mundo lo que nos dice es que es súper importante que os embarquéis en ya esos proyectos que sabéis que vais a tener éxito. ¿Por qué? Porque ahora tenéis el potencial de por todos los progresos y todas las mejorías que hacéis en vuestra vida, las podéis multiplicar y manifestarlas de una forma que afectan a todas las áreas de tu vida, ¿vale? En vuestra vida vais a encontrar que ese trabajo que andabais buscando, pues os va a traer beneficios en todas las áreas, no solo en el trabajo. Os vais a sentir mejor con vosotros mismos y eso os va a abrir muchas más puertas en otros sentidos. Lo que el mundo nos quiere decir es que teniendo el enfoque hacia un progreso va a traer beneficio no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de tu vida. Por eso es esencial ya estar en sincronía con tus deseos y realmente si has ido siguiendo estos pronósticos, realmente poder encaminarte desde ya pues hace un mes atrás, que ya has empezado a crear una nueva realidad, crear nuevos proyectos, crear nuevas cosas en tu vida que van a traer muy buenos beneficios. Entonces es importante que os deis cuenta de si necesitáis algo, necesitéis aún mejorar alguna cosita, que os centréis en que una vez lo hagáis vais a traer muchos beneficios en todas las áreas de la vida. También os quiero decir el polo opuesto, ¿vale? Aseguraos que si hay algo negativo o algo quizás sabéis que no es lo mejor para embarcarse, no os arriesguéis, porque si es una cosa negativa también tendrá la posibilidad de replicarse por el resto de vuestra vida, de vuestra vida, de vuestras áreas en la vida, ¿vale? Entonces es importante centrar y enfocar más lo positivo, porque estamos en un momento de transformación muy, muy poderosa. De hecho, la segunda carta, ¿vale?, que es la princesa de oros, nos indica que vamos a tener un progreso muy positivo. Y además un progreso de... No va a ser un progreso de transformación de un día para otro, de decir, ¡guau! ¡Qué pasada esto! No, va a ser más, una cosa más del día a día, ¿vale? Va a ser un progreso sin prisa, pero sin pausa, con una mejoría exponencial. Y esto, además, se va a aplicar en todas las energías, ¿vale? En todas las áreas de vuestra vida, en todas las energías. Porque, pues, por ahora, por fin, está esta posibilidad de poder embarcarte en esa transformación que va a hacer un nuevo estilo de vida, incluso. Por eso afecta a todas las áreas de tu vida. Porque después de eso, poco a poco vais a ir siendo mejor persona, vais a ir siendo más de vosotros mismos, sacando más de vuestro potencial, con un amor propio superior y con un éxito superior. Entonces, es muy importante que os hagáis cuenta que las energías globales, universales, ahora están para poder tomar ese progreso y poder avanzar hacia adelante y tomar los caminos correctos, ¿vale? Y además, la última carta, incluso, es muy simbólico porque es el Temperance, ¿vale? Y lo que nos está indicando es que realmente tenéis que dejar ir cualquier miedo viejo, cualquier negatividad y cualquier problema. Porque la templanza nos indica que lo más importante es poder limpiar todo aquello que ya no nos pertenece. A ver, estos últimos meses han sido bastante positivos en el aspecto de progreso y desarrollo. Pero la línea pasado y las anteriores han sido mucho más de autotransformación y retos personales, se darse cuenta de las cosas y, bueno, muchísimas dificultades, pero para un camino mucho más positivo. Ahora, por fin, la humanidad está un poco enfocada en empezar a transformar y empezar a encontrar una mejoría. Entonces, ahora mismo es la hora de empezar a dejar atrás miedos viejos, bloqueos y tonterías que no necesitan estar en la mente, ¿vale? Que no necesitan bloquear vuestro progreso. Entonces, es muy necesario que os deis cuenta de que si hay algo que es como una manchita, ¿vale? Todo es una pasada, pero hay esa manchita. Bueno, pues tenéis que enfocaros en esa manchita y en limpiarla. Y la limpiaréis sin esfuerzo, porque esa energía ya no pertenece en vuestras auras. Especialmente si estáis en sincronía con lo que ha ido sucediendo los meses. Entonces, es muy bueno que sepáis que si os deis cuenta de algo, pues es como limpiar el polvo. Y si notáis que es algo que aún os daña un poquito, entonces pues enfocar un poco más esa nación y enfocarse en el aspecto de que ya hay una transformación y ya ese problema quedó atrás y lo ha superado, ¿vale? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, pero realmente este va a ser un mes que va a subrayar mucho quizás nuestra vida. O por lo menos los siguientes meses y años, porque la verdad que sí que hay un potencial muy, muy bonito y está disponible para todo el mundo y va a fluir muy bien. Entonces tenéis que estar centrados, tenéis que estar observadores en el aspecto de todo lo que necesitéis tener para tenerlo. En el aspecto del desarrollo espiritual, personal, profesional, a todas las áreas, ¿vale? Y vais a ver cómo la transformación llega en vuestras vidas también. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esto y nos vemos.